Hola, me llamo Kata y soy una estudiante de la Universidad de Hawaii a Manoa. Y para este vlog yo voy a tomar du a mi día típica de miércoles porque hoy es miércoles y antes de el descanso primavera. Entonces yo voy a tomar du a mis clases y en, claro que sí, una día típica. Y entonces un poco de fondo sobre la Universidad de Hawaii es que la universidad estableció en, pienso que, 1906. Entonces no es una de las universidades más viejos de Estados Unidos y también porque Hawaii tiene historia muy distinta del resto de Estados Unidos. Y también no hay mucha información sobre esta universidad pero ahora yo voy a tomar du sobre la universidad. Entonces nosotros acabamos de tener la clase de economía. Y ahora con mi amigo James. Yo voy a clase de español de la historia de España. Tuve mi clase de español antes de ahora. Y ahora ya va. Y ahora nosotros, mis amigos y yo estamos en Campus Center por el alumnus. Yo tengo una ensalada y aquí son mis amigos. Y después tengo clases de geografía. ¿Y tú? ¿De clase? Sí. Ahora yo terminé clase entonces voy a Starbucks para que ver un moped porque yo quiero comprar este entonces yo voy a mostrar, mostrarte el moped. Lo siento, me olvidé a mostrar el moped a tú pero yo acabo de terminar mi tarea para mi clase de política internacional global entonces yo voy a comer cena con mi amiga Annie y voy a introducir tú a ella y también ahora fue hace muy, muy, muy suave y también las nubes y el sol se parece muy, muy bonita. Ahora yo estoy en mi lugar de comida favorita que se llama Down to Earth y tengo una cena de tofu y también aquí es mi amiga Annie y ella tiene lasagna y sí. Entonces es mi día típica en un miércoles y también algunas veces claro que sí hay diferencias entre mis miércoles pero es muy típica para mí y también espero que te guste. Adiós. 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 Gracias.